Hola, gusto saludarles. Mi nombre es Gerson Gómez Mamani, miembro del grupo familiar Lair Japura. Este proyecto local se sitúa en el pueblo de Ancovinto, comuna de Colchane. Como familia nos dedicamos a la crianza de los camélidos sudamericanos, llamas y alpacas, la que ha sido heredada por nuestros padres y abuelos. Hoy por hoy trabajamos en el mejoramiento genético de nuestros ejemplares, logrando así tener animales de buena calidad y aumento de la masa ganadera. Todo esto mediante el trabajo en sanidad animal, alimentación y trabajo reproductivo. De esta manera incorporamos las ciencias pecuarias modernas, entrelazándolas con los saberes y prácticas ancestrales. Es de conocimiento general que antiguamente la carne de llama era la principal fuente de proteína en la dieta de nuestros abuelos. Y en paralelo realizamos la confección de peluches en miniatura de llamas y alpacas, artesanía hecha con fibra natural de nuestros camélidos. Entendiendo que somos parte de un todo, en donde los animales nos dan alimento y vestimenta y a su vez ellos fertilizan la tierra mediante el guano. Haciendo de esta relación hombre, animal y naturaleza más cercana y única en nuestro territorio de Ancovinto.